¿Cuál es tu propuesta? Vaya, eso lo quiero saber yo. Mi primera propuesta es que nos acostemos todos así, acostaditos todos. Y que alguien cuente hasta 10. Hasta 10 se pueden comenzar a levantar. Y tres tocaditas que pegue Miguelito así en cada cajón. Uno, dos, tres. No, no, no. Esa es la primera, la segunda es tuya. Mi primera apuesta es... Propuesta. 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 Es de que todos los vamos a ir a meter todos juntos. Y el que vaya saliendo, el que quede último. Vale. ¿Se gana? ¿Se gana cuánto avión? Se gana cuánto avión. Se gana cuánto avión. Bueno. Banco Inch. Ah, ¿qué dijo? No, hay que esperar, vaya. La cosa es así va. Hay que supervisar la pila y está llena. Mira, ve. La cosa es así va. Esta es una visita express porque falta todavía igual los cholos y hasta tarde. Sí. Entonces obviamente tenemos que venir aquí porque más tarde ya no van. Otra cosa. No hay mucho tiempo. O sea, no hay mucho tiempo para estar allí y venir y correr. O sea, tiene que ser una tan sola vez. Una tan sola vez. Una tan sola vez. Una tan sola vez. Pero, el requisito sería de que los que vayamos, vamos a los que vamos. O sea, que no corra nadie antes de tiempo. Ya. Y el que corra, ¿una? No. 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 Después de esto, digo. No se sientan a picado. Ah, no. Pues sí, claro. Sí, en vez. 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 Pues sí, vaya. Ajá. Y ahí te tocó. Ay. Vaya, entonces. Chepe. Vaya, entonces. Chepe. Vaya, entonces diablo, después de lo que yo dije, ¿cómo es tu propuesta? Vámonos. Vámonos por ahí. ¿Qué? Chepe. Estaba hablando con la carne. Me olvidó. Parranda, 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 parranda. Estaba hablando con la carne. No, no, parranda. Es que la estaba asustando. Nosotros íbamos parranda por eso, hija. Ey. Vaya, la cosa así va. Es que mire. Me estoy riendo y la estoy molestando porque a cada ratito se echa perfume. Y hoy no fue la excepción. ¿También quién? Y te echaste un montón. Un montón. Por eso siempre la hacían ahí. La Fátima, ¿cómo huele? La Fátima, ¿cómo huele? Esa le van a picar. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Miren ese, miren ese. Miren viejo la casa, miren la casa. Vámonos. Vámonos. Por eso, Lipe, no has echado perfume. No tiene miedo. No, tiene que ser allá donde pasan corriendo todo. Vámonos, vámonos. 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 Vámonos, déjame porque ya rápido. Vámonos. ¿Qué requisito? Paso para allá los que son valientes. Paso para allá los que son valientes. Dale, americana, vos valientes. Vale, vos valientes. Valientes. Valientes, pasen, pasen, valientes. Yo, Oceli. Yo, Oceli. Vamos allá. Yo, Oceli. Valientes. ¿Y dónde están los que no son valientes? Aquí estamos. Dije que ahí están encerrados. este es de los más llorones de que está ahí de gorra verde pero cualquier cosa el que sienta que ya las abejas lo traen abatido a que meta la pecera yo no tiene miedo para tener miedo a jocelyn no la tenés miedo no hay nada como indicaciones que quiera 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 que voy a dejar por aquí espérate choco vamos a grabar un short de aquí quedate y de aquí mira cuando vengan todos corriendo vos quedate grabando y cuando van el pop de nuevo para atrás vamos a grabar bien el short de nuevo para atrás todos y después la realidad todos corriendo todos machitos ahorita todos por favor todos cortes de machitos y mujeres perdón delante vamos todos machuano ya viene la vez más allá más atrás y 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 por experiencias anteriores quitate mexicana andrea quitate chele y salvenlo por mí por experiencias anteriores hay unos que ni siquiera entran y ya salen corriendo así que ahorita vamos a entrar no no igual así como vienen tampoco tampoco se no es que tenemos que entrar todos de un solo pero y y y y y y y eso lo que yo estaba diciendo que rodillamos ahorita y al final pasar aquí helados no 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 es que no es así si no si no no van a entrar todos y ya van a ir corriendo lo que pasó que ves con el sapo lo que hizo el sapo de la vamos a pasar los primeros no les van a hacer nada ahora no porque todos vamos a pasar el agua todo al mismo tiempo todo al mismo tiempo acuérdense que que los primeros son un y los otros que es uno hey viene chepe hey llega chepe que ya puede la cámara yo voy a pasar el camino primero así todo para los valientes del centro viejo vaya 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 miren hagamos una cosa todos así ven no 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 hagamos una cosa misión es pasar por aquí en medio agachado pero es que mira el problema es que cuando estén hurgadas hurgadas obviamente el primero que pase tiene mas posibilidad de que ni le piquen y ya los demás van a estar demasiado hurgadas porque no primero la hurgamos y comenzamos a pasar no porque van a venir para acá todas y aquí nos van a salir corriendo y que quizás le peguemos al primer cajón o lo medio no porque sale muy rápido como no porque gladi no te molesta tu casa ya vas a ver no lo que voy a decir que le van a pegar por eso para que no demuestres miedo porque no las bichas van a decir nombre la gladi y la valiente que ya venía adelante viejo no te molesta entonces como va a hacer no no miré ninguna porque va a ser algo peor no me tiene miedo es que la idea no te pasa nada es que la idea sería pasar todos así el molote gente vaya démosle todos juntos por la cuenta de tres 1 1, 2, 3 no, no, Chepel mira que yo donde vamos aquí ando ahora voy a la lista Nayeli pero ni uno me pico mira que la clave que murió la ceja para acá no hace nada La cosa es que Tenía que por lo menos Sacar Hiciendo el canal Y las primeras que salen huyendo ¿Qué hicieron? En vez de estar aquí Y la Angie Sí, pero hoy no corrió la pena Todos salieron corriendo bien rápido No, pero es que somos muchos ahora No, no corren De 10 en 10 vamos a ir Espera que falta Ahí viene De 10 en 10 vamos a pasar No es porque se vayan a Murgaba Si no se van a ir Si le pican normal Que bueno Si le pican normal Suerte Oye que Bueno Yo me quería revolcar otra vez Con Jan Vamos pues Rodiemos pues Hagamos una cosa pues Pasemos de aquí para allá Y de allá para acá Al mismo tiempo Y por qué no pasamos ahorita solo las bichas Y por qué van las bichas Vaya Está bueno pues vaya Está bueno Entonces primero las bichas Roden y pasan aquí Caminando sin correr Solo mujeres Solo mujeres Solo mujeres Solo mujeres Sí Espérense Espérense Por aquí rodeen Por aquí más lejos Esperen además Ahorita mujeres Después entra con los hombres Dale Y que tiene pues otra vez Andrea Dale 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 La avisamos Porque van a rodear Van a pasar por medio de los cajones Mira la Andrea Ya vio Pero no corriendo Mira la Andrea Mexicana Te falta la mexicana Espérenla Espéren Falta la mexicana Mira Mira la tortuga Mira la tortuga Mira la tortuga ¿Qué está Felipe? ¿Qué está Felipe? ¿Qué pasa por tortuguitas? Venga pues Una mosca Una mosca Una mosca Una mosca Jura alemigiana Me está escuchando sol Es que ahí andan las abejas ahorita Allá andan Allá andan Venga 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 André Andrea Mira a ver Una cosa que te quede por allá Hay otra cosa aquí con nosotros Sí Por eso Por eso Dale mamá Dale Dale Me salió Me cayó aquí Me arde la madre Ajá Que quema Me salió Como la otra vida A mí aquí me caí También Vos entres De la categoría Mujeres o de hombres Ay de hombres Ah vaya Chepe Venga que después Vamos nosotros Después vamos nosotros Ok Dale permiso Vaya Ok Listos Aquí vamos a estar bien nosotros Ok Despacio Uno Dos Estrellas Despacio Despacio Así como viene la Carmen Así como viene la